Amantes Seremos siempre amantes Mientras tú me ames sin limitación Cada quien te arranque de mi corazón Aunque el mundo acabe y muera la flor Flotando en el tiempo Flotando en el tiempo Vivirá nuestro amor Amantes Amantes Seremos siempre amantes Igual que no sabes que surcan el viento Nosotros volamos libres bajo el cielo No existe contrato entre tú y yo De firmas legales en nuestra unión Pero hay dos testigos La luna y el sol Y es de amor nuestro Y es de amor nuestro Que hace tiempo nació Amantes Amantes Seremos siempre amantes Igual que no sabes que surcan el viento Nosotros volamos libres bajo el cielo Amantes Amantes Seremos siempre amantes 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 Amantes Amantes